Bienvenidos a Turco, querido. ¿Cómo va todo? ¿Cómo anda Turco? Hola Juan, muchachos. Bien, contento cada vez que toca estar en fútbol total. Mucho para hablar, pero ¡qué asco todo lo que vi! ¡Qué asco de partidos! PSG, asqueroso. El Madrid ganó con la chapa, siempre es candidato el Madrid, pero ganó con la chapa. Sacá al City y al Liverpool, partidazos, el resto un desastre, espantoso. No te gustó la jornada de Champions, el primer título de la jornada. Fudolísticamente, cero. Sí, sí, sí. Cero. Poco te ha dejado, poco. Cero, nada. Bienvenido Turco, bienvenido Turquitos.